bueno sé que existe un método que se llama la mano poderosa que con cuatro letras y con ese método con niños jóvenes y adultos en diferentes partes aquí en venezuela y fuera también me ha tocado la oportunidad el método consta de cuatro letras que si las golpea abierto en el paro pero la u la palma y la de golpe seco tapado entonces el método es bien chévere porque es un método de solfeado método de cantado ejemplo un ritmo de puerto caballo estaba con la voz de san millán dice es la primera parte y hay una segunda parte que se llama corrido o desarrollo que diría ya uniendo ya por ejemplo un tema que tiene el desarrollo el estribillo improvisaciones cuando dicen golpe es que viene esa segunda parte es donde hay el protagonismo del clarín o la paila que suple el clarín en el solo entonces ahí donde interactúan estos tambores pues el kumako el clarín o paila que suple el clarín y bueno para que la gente obtenga esa polirritmia y empiece a mover esas caderas bien sabrosas entonces esto mayormente va de un llamado que hace el clarín o paila y el kumako responde y se engancha el ritmo pues sería lo básico lo básico y 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